Tengo a mi viejo, hincha San Lorenzo, a muchos familiares, primo, tío, padrino y la verdad que nada, me siento muy feliz de poder lograr el sueño de mi viejo que él siempre me decía que le gustaba la idea de que yo juegue en San Lorenzo y nada, hoy en día se lo voy a poder cumplir y estoy feliz por eso porque me va a ver jugar con la camiseta San Lorenzo Hablé con Augusto, ya hace rato venimos hablando y ya ¿Te dijo que se quedó? No, no le pregunté, pero ahora cae tranquilo que le vamos a estar diciendo Hablé con el Pocho Ceruti también, que compartí muchos sueños en estudiantes Yo ni bien tuve la propuesta, mucho no lo tuve que pensar y nada, acá estoy, así que muy feliz, muy contento ahora a terminar todas las cosas acá y a descansar, que tuve un viaje largo y nada, quiero descansar para estar bien, para entrenar mañana Sé cómo juega San Lorenzo, me gusta como la idea de juego que tiene así que nada, aportar mi granito de arena donde me toque ¡Gracias!